La primera es la sanción impuesta al artista por subir a internet un video en el que cantando en la plaza de la bandera prolifera insultos contra los padres de la patria. Según algunos promueve un poco el tema de la marihuana y pidiendo a la DNCD que actúen al respeto. Que me surgió en verdad, tengo una mamá, simplemente es un tema con doble sentencia. Yo lo que soy yo es un artista porque yo soy un narcotraficante. La felicidad no es dinero ni la fama, la felicidad te la da Dios. Mi hermana tiene 15 años y es la señorita de la casa, el hermano mío no, el hermano mío no está en género. Mi nombre es Christopher Hernández, de altura pequeña pero con corazón grande, con un talento enorme. Y el deseo de superarme fue que a mí me volví un hombre. Yo tengo tantas cosas que decir y espero que la escuchen bien, que no la voy a arrepentir. A mí me han pasado tantas cosas malas que yo sé que si eres tú, tú ni quisieras vivir. A veces quisieras morir, pero yo sé que aquí hay personas que si les falto van a sufrir. Como mi mamá y Chari, la que me bendice con oraciones te di pa'l party. La que se sacrificó por comprarme útiles colares, por eso tengo principios y algunos buenos modales. Yo también fui tigre con los animales, pero mi vida cambió pa' que nadie me señale. Quedé canción pa' mi padre que perdí hace cuatro meses, ahora la responsabilidad de la casa me pertenece. Me da pa' llorar a veces, porque todo sueño de su padre ver como su hijo crece. Menor de Villafaro que salió del basudero y sigo viviendo en el bloque, sigo apoyando a mi guerrero. Cometí una falta y lo asumo, soy sincero, los errores están ahí, los humanos los cometemos. ¿Cuánto? 25 millones de pesos. Eso es relajando, ya. Por una palabra quieren meterme preso y quieren que pague 25 millones de pesos. Pero Dios mío, ¿y qué es esto? Yo trabajo desde niño y todavía no he visto eso. Mi carrera bendecida pasando por buen proceso, pero por una pregunta le puse enveneno al queso. Como mi hija en Feltari le explico eso, que en esta Navidad de sus papitos puede estar preso. Pedí disculpas pero no me la aceptaron, como que yo era el más malo en las redes me publicaron. Personas que eran mi amigo me abandonaron, por favor ya saquenme los clavos, me crucificaron. Pero na, gracias a Dios, el todopoderoso, yo sigo contando con el apoyo de mis melosos. A pesar que en el programa tuve como un irrespetuoso, las palabras van al río y las lágrimas al pozo. Yo sigo siendo su meloso, el mar. Yo amo mi barrio, estudio. Yo sigo siendo su meloso. Su meloso. En verdad, los errores son del ser humano. Yo en verdad no voy a hablar más, no voy a hablar mucho, porque es que esto me salió fué de ahí a ahí del corazón. Dile tú, químico, que no evoca. En verdad, en verdad, Leo, apágame el micrófono, Draco. Dile a Vicri, en verdad, en verdad, que no siga tocándome esa guitarra, que es lo que voy a seguir. Deme, hermano, no le pare, que uno sale de este bobo. Deme, tú, J.R.D., mala mía, pose mi huevo, DJ Lobo. Esto es el jefe record, 0201 Music. Yo sigo siendo su meloso. No el malito. El mimito, el mimito. Aunque la demagogia me está jodando. Carta el film, ven, prende la cámara, vamos a hacer un video pa' subirlo de una vez. En media hora de editar eso, súbelo de una vez. En verdad, en verdad, yo en verdad, en verdad, yo no voy a mucha cotorra. Papá Borona, descansen pa'. El hombre que admite sus errores vale por dos. Reflexión. Número Melos, Christopher Hernández, es la persona que definiríamos como una persona humilde, dócil y fácil de manejar.